¡Suscríbete! Sé que una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Largo camino yo recorrí, pensando en encontrarla allí Hubo tristezas dentro de mí, cuando yo la vi partir Música Sé que una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Música 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 Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Música Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Gracias por ver el video.